Hola, aquí les muestro estas mochilitas, aquí hay más mochilitas, esto es en la tienda Justin, estas tienen el 30% de descuento, aquí les voy mostrando otros accesorios, más ropa y les sigo mostrando más mochilitas, mira que chulada, que hermosura, mira esta para regalar, que lindo bueno mis chicas bellas, aquí les sigo mostrando más cositas de la Justin, estas están el 40% off, entonces aquí les muestro, esto está muy lindo, bye chicas, nos vemos en el próximo vídeo, bye bye